La ministra de la producción Gladys Tribeño inauguró en Pocuzana el sistema de información de mercado de los desembarcaderos pesqueros. A través de este sistema produce y publicará en una pantalla de televisor conectada a internet los precios de los recursos hidrobiológicos y los volúmenes de descarga que ingresan a los desembarcaderos y terminales pesqueros de Lima. De esta manera el pescador artesanal podrá tener una mayor capacidad de negociación para comercializar sus productos y el público en general mayor información sobre los precios de los productos marinos que desea adquirir. Por otro lado, como parte de las celebraciones por las próximas fiestas navideñas, la titulada del sector junto a los colaboradores del Ministerio de la Producción celebraron la Navidad para los hijos de los pescadores del desembarcadero pesquero artesanal de Pocuzana. En esta actividad los niños pudieron disfrutar de show infantil navideño, juegos, alegría y muchos premios.